El amor eterno Él te prometió las estrellas y el sol Yo lo único que hoy puedo, mi amor, prometerte Es mi alma, mi amor y quererte Pero quiéreme, como esos dos amantes Quiéreme, como en los tiempos de antes Quiéreme, pero quiéreme Y ya quiéreme, como lo quiere ella Como esos dos amantes Es mi alma, mi amor y quererte Todo el mundo, todo el mundo Muchos dos amantes que van de la mano Enamorados desde hace tiempo Les bastó un instante para entregarse en amor eterno Como a ellos quisiera llevarte a la luna Llénate de besos y que mi alma te cubra Él te prometió las estrellas y el sol Yo lo único que hoy puedo, mi amor, prometerte Es mi alma, mi amor y quererte Pero quiéreme, pero quiéreme, como esos dos amantes Quiéreme, como en los tiempos de antes Quiéreme, pero quiéreme Y ya quiéreme, como lo quiere Y ya Y como esos dos amantes Es mi alma, mi amor y quererte Y ya quiéreme, como los tiempos de antes 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 Y ya quiéreme, como los tiempos de antes